Cansado de ver todos los días la basura que sacan los vecinos a un lote municipal en el pleno centro de la comunidad en Pérez Celedón, decidió denunciarlo. Marvin Martínez dijo que el camión de la basura pasa todos los fuedes por el lugar, sin embargo desde los lunes aquí dejan las bolsas. El asunto como ustedes pueden ver, esta zona comunal, un grupo de vecinos, lo han agarrado de basurero, cosa que yo no soy de acuerdo porque aquí la municipalidad del servicio cada semana, inclusive esto es sabido por todos los vecinos porque se ha repartido información de parte de la municipalidad del comité que hay en el barrio y de otras, de la Universidad Nacional y otras instituciones. Esto, como ustedes pueden ver, esto se ve feo, se ve mal, no es del agrado que uno deseara, y más ahora que tenemos un proyecto de asfaltado, entonces el comunicado es para la gente que no insista más en tener esto como basurero. El mayor problema es que algunos perros llegan y las abren esparciendo lo que tienen dentro. El vecino afirma que es de conocimiento de quienes viven aquí que saben que el camión de la basura pasa una vez a la semana, pero algunos dejan desde el lunes las bolsas aquí. Es de conocimiento de ellos que tal día pasa el camión y inclusive pasan la gente del reciclaje y desechos orgánicos, tienen viernes y sábado también para hacer eso, y la gente no acata las normas o los procedimientos de la municipalidad. ¿Considera usted que sea fea acá la comunidad? Claro que sí, porque se ve feo, se ve mal, y aparte de eso es una contaminación, porque aquí vienen muchos perros y escarman la basura y hacen malos olores, y la gente no tira solo basura, tiene desechos de todo aspecto. Por esa razón hace un llamado para evitar estas situaciones y mantener limpia la comunidad. A nuestros vecinos que por favor que nos ayuden, que esta zona es comunal, es de todos, de cada uno de nosotros, que tengamos conciencia que a ninguno de nosotros nos gustaría tener un basurero frente a la casa, que respetemos los derechos de cada vecino y así como nos gusta que nos respeten nuestras zonas comunales y nuestras áreas, que respetemos las que no son de nosotros, porque nos vemos todos afectados y no solo en el aspecto ambientalista, sino de ambiente y físico, porque esto se ve mal, si usted lo ve, esto se ve mal y tiene mala apariencia.